A ver, ay hijo de su madre, cálmate, cálmate, rellate, a ver, a ver negruras, a ver, ¿dónde se la pongo que no se la vaya a calentar? Pues, no sé, yo creo que estaría acá mejor en el árbol nomás. Sí, ahí está bien, en el árbol. Mira, y nomás a mí me ve, nomás a mí me sigue. Pero qué animal tan inquieto. Joder. Mira, 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 no haya su juicio. Mira. Gracias.